Soy un gnomo, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su caída. Soy un gnomo, y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú, podré adivinar. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de vuelo, no. Soy un gnomo, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un gnomo, muy diminuto y bonachón, si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las locetas, con mi gorro, con mi forro, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barra mayor. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor.